Hola y entusiastas, espero que se encuentren muy bien. Hoy les diseñé un entrenamiento para nuestras piernas y vamos a ver los errores que cometemos cuando vamos iniciando a hacer ejercicio. Motívense y vamos a empezar con el primer ejercicio. Normalmente cuando vamos empezando a hacer ejercicio debemos de hacer las sentadillas sin nada de peso o con muy poquito peso. Por ejemplo esta es de 20 libras y hacemos las sentadillas aquí. Hay que enfocarnos en hacerlo súper bien en vez de levantar un peso súper pesado. La mayoría lo que hacen es que todavía no tienen la fuerza necesaria para levantar este peso y aún así lo hacen pero no están trabajando nada porque hacen la sentadilla y hacen esto. Se les abre las piernas, las mueven mucho porque el mismo peso te hace que hagas ese movimiento donde se te balancea todo el cuerpo. Ahora yo lo voy a hacer con este peso de 20 libras y van a ver la diferencia. Voy a hacerlo despacito y así estamos trabajando muy bien nuestro cuadriceps. Voy a sacar 15 repeticiones, inhalo al bajar, aprieto mis piernitas, no voy a estirar totalmente. Aquí, uno, dos. Ya vieron que bajo derechita. Tres. Hay que procurar hacer muy bien el ejercicio para no lastimarnos. Cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. Así mero, despacito. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Ok. Bajo mi mancuerna. Y ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Vamos a hacer desplantes o zancadas, como ustedes las conozcan. Y igual. La mayoría de las personas hacen los desplantes alternados, ¿sí? O sea, los hacen alternados, aquí, pum. No es que esté mal, pero si vamos empezando, ¿sí? Y no tenemos la estabilidad correcta, pues va a suceder esto, pues va a suceder esto, donde empiezas a mover todo el cuerpo y pum, 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 se tambalea. Ok. Entonces, vamos a hacerlo primero a una pierna y luego cambiamos. Saco quince repeticiones de un lado y que también la pierna no esté tan atrás, porque si queremos trabajar nuestras piernitas, ¿sí? es aquí. Ni muy lejos, ni muy cerca. Ok. Y ahí bajo derechita. Así. Bien despacio. Tres. Acuérdense de contarlas. Cuando son alternadas, es muy importante contarlas para no hacer más de un lado y no crezca otra pierna más fuerte. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y cambio. Igual. Quince repeticiones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Aquí. Bajo con cuidado. Bajo con cuidado mi mancuerna. Y me sigo moviendo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a utilizar este tapetito. Porque vamos a hacer sentadillas sincadas. Así. Lo ideal para hacer este ejercicio es no utilizar nada de peso. Ok. Me pongo mis manitas aquí y aprieto y nos vamos hacia atrás hasta donde ustedes puedan y subo de esta forma. Ok. Vamos a sacar solamente diez repeticiones. Empiezo. Uno. Inhalo cuando me voy hacia atrás. Dos. Exhalo cuando me vengo al frente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Aquí me quedo. Estiro. Estiro. Bueno, vamos a pasar a hacer el último ejercicio. Primero lo voy a hacer de este lado para que ustedes vean el ángulo. Cómo se sube la piernita. Primero me pongo aquí derechita. Sí. Acomodo mi cuerpo. Y voy a subir el talón en la rodilla que está estirada. Voy a bajar de esta forma. Así. Despacito. Este ejercicio hay que procurar hacerlo muy bien. Solamente vamos a sacar diez repeticiones. Cuando lo hagamos, que nuestra rodilla no se vaya para adelante. Recargo todo el peso. Ahí. Hasta ahí tengo. Voy a bajar. Hasta ahí procuro bajar siempre. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Se me cae el pie. Lo acomodo otra vez. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aquí me muevo. Estiro un poquito. Y ahora vénganse de este lado. Ok. Ahora sigue esta piernita. Me acomodo igual. Así. ¿Va? Y vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué tal? Me muevo. Aquí me quedo. Estiro. Y me sigo moviendo. Bueno, y entusiastas, espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Como pudimos ver, corregimos algunos errores que cometemos cuando hacemos ejercicios de piernas. Recuerden de hacerlos despacio. Disfruten el entrenamiento. Y traten de estar bien tranquilos. Los quiero mucho. Los quiero mucho, y entusiastas. No olviden poner sus comentarios aquí abajo del video. ¿Qué tal? Bye. ¡Bye!